... Nosotros hemos dado a llamar esto Muestra U, que en definitiva es la muestra de diferentes opciones universitarias y terciarias para gente de Chajarí y la región. Esta muestra se venía desarrollando en años anteriores con la particularidad que se limitaba a lo que era la oferta local de carreras. Nosotros hemos tenido la idea desde el área de educación, desde la dirección de educación, de llevar un poco más allá. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Bueno, poner al alcance de la gente de Chajarí, aquí de la región, las diferentes oportunidades, carreras, algunas que están en nuestra ciudad, otras que están muy cerca, y que aquellos que hoy tengan la oportunidad vengan, que puedan conocer, comparar, que vean también que existen algunos estamentos del Estado, como el caso del Instituto Becario de la provincia de Entre Ríos, que está aquí acompañándonos, donde puede informarse cuáles son los requisitos, se puede llevar algún formulario. Lo mismo con la gente de la ANSES, que está con su programa Progresar, también con el tema del Conectar Igualdad. Y abrir este panorama para que la gente venga, pueda escoger y tomar la mejor decisión. Un poco el objetivo de esta muestra era no solamente mostrarle a los chicos qué es lo que pueden estudiar en su provincia, sino también tratar de orientarlos en lo que va a ser la elección de su carrera, y para eso se dispusieron una serie de charlas para interiorizarlos, o introducirlo a lo que es la vida universitaria, la educación superior, qué es la orientación vocacional, qué es lo que implica elegir una carrera. Entonces, va más allá de una simple muestra de carrera, sino que trata de profundizar un poco en lo que es, que tomen conocimiento de lo que es el nivel universitario. La verdad, con esta beca que tengo, me encantó. Todo lo que es el contacto con los chicos, hablar, relacionarte, después cuando ingresan a la facultad, que te conocen, que saben que vos fuiste a darle la charla, ya es otro trato que tenés. En mi caso siempre tuve relación con el campo, digamos, o sea que siempre me tiró para ese lado, o sea, sabía que desde antes de terminar que iba a terminar haciendo esta carrera, si no era esta, era terminar en el campo trabajando, así que sí. Yo que vengo de un pueblo chico, para mí era empezar en Concordia, un poco iba a Concordia, sí, pero ya de quedarme en vivir a Concordia. Yo no soy de la ciudad en donde estoy estudiando, soy de Villahuay, y fue un cambio, porque la verdad que los horarios son diferentes, es otro sistema dentro de la facultad, pero es mucho más cómodo, en el sentido de que uno puede elegir los horarios de cursada muchas veces, y bueno, y que es diferente, que uno llega a la facultad y es un ambiente lindo, cálido, en donde se encuentra con el compañero. Está muy bueno, o sea, la facultad, al ser chica, es una facultad que tenés, te conoces con todos, el trato con los profesores es divino. Estoy hace cinco años en la facultad y también recalco mucho siempre que puedo, el trato con los profesores, que es la cercanía que tenés con ellos, muchas veces te da posibilidades de hacer preguntas que capaz que en otras facultades no te permiten o que sos un número, y realmente yo destaco eso de nuestra facultad. Yo le diría que se animen, que por ahí hay chicos que no saben qué estudiar, en mi caso yo no sabía qué estudiar, y me metí en la carrera porque es lo que hice de chiquita en el turismo y todo eso, y la verdad que cada vez que vos transitas la carrera te va gustando cada vez más y me gusta, o sea, yo les digo que se animen, que estudien lo que les gusta y que le den para adelante, que si les gusta, les va a ir bien. Sí, que se animen porque no solamente se trata de irse al campo cuando se reciben, sino que la salida laboral que tiene, el campo es muy amplio, puede terminar haciendo muchas actividades, así que que se animen y que vayan, que se acerquen. Empecé la carrera más o menos, o sea, sin saber si era lo que verdaderamente me gustaba, y bueno, me di cuenta que es lo que me gusta. Es cuestión de animarse, que es una carrera que lleva su estudio, su tiempo, pero que después no te va a arrepentir. Yo le diría que sí, que es una gran oportunidad para ver el mundo de otra manera, que capaz que uno si no estudia o si tiene que trabajar, cuando llega a la universidad le abre la cabeza y es otra forma de ver el mundo. Creo que esta muestra vino para quedarse, es la primera vez que se realiza, pero esperamos poder seguir realizándola en los años venideros y también ir mejorando, porque yo digo que siempre hay cuestiones para aprender y para mejorar, entonces en ese sentido más que agradecer a las instituciones como ustedes, como la UNER que se sumó a esta iniciativa y que desde un primer momento decidió participar. La importancia de esta muestra y como le decíamos el otro día cuando hicimos la presentación oficial, algunos chicos que estaban, aprovechenla porque realmente esto es para ustedes, es para la sociedad, pero principalmente para ustedes que están aquí y lo tienen al alcance de la mano.